¿Para cuándo un trap con Redimido? Bueno, mi gente, con Redimido eso nunca va a pasar. Toda esa gente que están esperando una canción con Redimido, con Redimido no van a ver más canciones. Yo sé que mucha gente me pregunta eso, pero él está en una línea, yo estoy en otra línea. No me preguntan más nada por Redimido, porque Redimido y yo no tenemos ningún tipo de relación. A mí no me da miedo decirlo, yo soy un tipo claro y directo. Yo he tratado en miles de ocasiones hacer contacto con él. Él no quiere, yo no sé qué fue lo que yo le hice a Redimido. Todavía estoy preguntándome qué fue lo que le hice, pero parece que el hombre está enojado conmigo, yo no sé. Así que nada, algún día cuando tenga la oportunidad de sentarme con él, bueno, que él quiera, porque ya yo lo intenté. Entonces nos sentamos y hablamos cuando él quiera. Yo mientras tanto, yo estoy en paz, tranquilo, porque yo lo que hice a ese hombre fue bendecirlo y ayudarlo y súper contento del éxito que él está teniendo. Eso es. Somos tu página web cristiana.